Intensa es la actividad en el jardín materno infantil Huellitas. Esta es una de sus actividades. Bueno, hoy le mostramos todo lo que venimos trabajando en este mes de septiembre. En realidad afianzando lo que ya venimos trabajando hace meses anteriores, que es todo lo que es fortalecer los buenos hábitos de vida en la vida de nuestros niños, como son actividades como para tratar de prevenir lo que son las enfermedades y mejorar los hábitos que son de buena salud, tanto física como emocionalmente. ¿Eso hicieron en Salita de 2? Esto hicieron en Salita de 2 y en lo que es Salita de 3 comenzamos con todo lo que son las actividades para mejorar lo que son las emociones. Y para esto nuestro diseño de Salita de 3 particularmente preparó una clase de yoga donde se comenzó a enseñarle las distintas técnicas. Comenzamos con todo lo que es el tema de la respiración, que hoy es tan importante porque nuestros niños viven como tan agitados, ya sea por el tema de los padres que viven también a las corridas. Entonces la idea es que por ahí ellos puedan aprender a cómo relajarse, a cómo tranquilizarse. Entonces comenzamos con esto y después continuamos con las diferentes posturas. Siempre de manera lúdica, o sea, la señora la adaptó al tema del yoga siempre a través de un cuento donde le iba relatando y donde los niños iban copiando las distintas poses. ¿Cómo recepcionan los chicos? Los chicos recepcionan de una manera extraordinaria. Nosotros siempre nos sorprende cómo les encanta hacer las posturas, cómo uno cuando ellos están nerviosos por alguna situación que les produce alguna incomodidad y nosotros les decimos que tienen que respirar, ellos se calman y logran bajar un poquito ese temperamento que en ese momento están haciendo. Y esto, como nosotros decimos, es tan importante porque si una conducta se repite en forma diaria, eso se convierte en un hábito. Lo que buscamos es que nuestros niños formen buenos hábitos. ¿Inscripciones abiertas? Sí, ya comenzamos con las inscripciones abiertas. Entonces, en realidad, comenzamos a alargar la inscripción para nuestros niños y en base a lo que quede en Decupo, largamos para nuevos niños que quieran incorporarse al jardín. Sí, lo que queríamos comentarles a todos los padres y las familias que están mirando es que están abiertas las inscripciones para este segundo ciclo lectivo para todo lo que es en el turno tarde, sala de uno, dos y tres años que debido a la demanda y al pedido, bueno, incorporamos este año todo lo que son durante este segundo semestre, perdón, todo lo que es la incorporación de niños que antes no lo hacíamos. Y también queríamos contarles que también estamos incorporando o abriendo nuevamente lo que son los talleres para niños de tres, cuatro y cinco años siempre también en lo que es el turno tarde. ¡Gracias!